Hola a todos en casita, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Claudia y María Carrasco, acompañándoles todos los sábados en su programa favorito, Vida de Vida. Hoy día hablaremos cursos online. Creo que hemos visto en todas las redes sociales y publicidades los cursos online. Algunos son gratuitos, como en otros casos se deben de pagar. Pero los dos modos valen la pena porque en mi caso, personalmente es el mío que he sacado provecho en sus cursos online. Me ha ayudado muchísimo en la empresa que tiene que abrir junto con mi hermana Ana María, en esta empresa que se llama Papá y María, me ha ayudado muchísimo en todo lo que es referente al marketing en el país social. Yo les recomiendo, en verdad, que se animen a estudiar estos cursos online ahora que tengamos mucho más tiempo en esta min casita. Entonces les invito a que nos escriban en la página de Facebook e Instagram de Vida Divina y nos comenten qué cursos online están ustedes estudiando o que se encuentran interesados. Ahora sí, me despido, ha sido un placer, por favor, quédense en casa, les mando un beso y pasamos a la siguiente noche.